¡Listraaa! Demo dame el defuser No coje la Moon Desmo estas en mute, oíte Si estas hablando estas en mute Diablo caro Eso no vaya ¡Oh! Head on fire. Head on fire. Cheong Haz esto que lo acabo de hacer con los miras. ¡Mira eso! jajaja jajaja deja que aparezca por ahi cabrón yo la mate no es per quien es primero que lo mata jajaja no puedo hacer capa de aquí oh dios esta peligrando no hay viene para acá fíjate el drone policia donde? la policia me quitan el kill cabrón un puerco donde esta? donde esta? la reina roma por eso te dije cuidao cuidao sube 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 pero ya era un poco cara ve la de mi drontao jajaja mira la tipa ahi como ella puede aguantarle eso papi me metieron un clase de misilazo mire papi mire papi se esta matando hue ahi tiene para que cojado se murio jibana me puse en el pio si la ataque a ella me puse en vez de ponerme ahí a descargar el fue sofia el no mate esta quieta ellos estan enfrentando el techo toma hecho tu mano mal voy a confiar en ti negro tienes que ver en mi país no hay caida ahi cabrón esta detras del gullo ese puede cogerlo de espalda buena avisaba el video de la buena mire mi cuerpo quiero mas dinero y mujeres pistola carros y botellas mas pastos prendas y placer él quien